El día 27 al 2 de noviembre es el Festival de Catrinas y Mikilitsky, recorridos en las barrancas de Amananco y el Panteón y eventos de la Ecosona. El día 27 al 29 tendremos 7 mil metros cuadrados de papel picado metálico en la calle, van a estar entre la calle de Hidalgo, Prolocación Juárez, Gutenberg, Guerrero y Rayón. El día 28 tendremos las entregas de Catrinas, que este evento será de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde en el Museo de la Ciudad. El día 29 será el jurado de las Catrinas ganadoras, el evento será de las 10 de la mañana a las 12 del día y lo más importante aquí, quiero mencionar que el jurado que va a estar presente, que va a decidir, es el Premio Nacional de Arte Popular Ramón Ramírez López, el Maestro de Arte Popular, Cecilia Sánchez Fierro, Enrique Rodríguez de Pasión de Frida y Jesús Zavala de Lili, Zavaleta de Lili. Otro evento que vamos a tener ahí va a ser el traslado de las Catrinas, que va a estar el horario, el día 30 de octubre, se trasladarán las 30 Catrinas que estén de las finalistas, ahí las vamos a tener, se va a instalar un pódium en el 100% natural donde podremos ver todas las Catrinas y la premiación de estas Catrinas que va a estar va a ser a las 7 de la noche.